Bueno, retornamos después de haber cargado el teléfono, 13-5 13-5 a favor del dúo El dúo arriba 13, ¿no? 13-5 arriba, creo que no puede ganar el trío, se paró muy bien la yunta Benvenuto creció más en el segundo que en el primero Y está con toda la tranquilidad Y se ahí es perfecto Continuamos Bueno, ahí iniciaron la voz del comentarista Va ganando con solvencia el dúo El trío volvió a cambiar la posición por tercera vez Muy buena la respuesta fíjica de Benvenuto hoy, ¿eh? Con mucha tranquilidad, levantando bien la bola Jugando hacia el fondo No dejar que se hacese castigar No dejar que se haces 14-5, les muestro el cantador 14-5, a 20 el partido A 20 A 20 Gracias Muy bien, como siempre, correcto Acosta, Chinchú El comentarista de la jornada Ya lo hizo Vuelve a matarse 15-5 10 a 20 Creo que está definido La letrava de la una Muy bueno el tanto de pujera hacia el fondo, casi llega a un minuto 6'15 Guerra adelante, la joya contra el Tornado Impresionante la pelota que vuelve el minuto, siendo oprimido, infernal Explosión en el blinde, mole total Muy bien, Walter, cruzando la pelota por izquierda y para derecha Para anunar el centro de la cancha, que es donde lo están esperando Isaías lo acompaña, tambor Muy bien la puja en el amagón, que tiraba tabla y lo sacó para atrás 8'15, le mostramos Qué pelota levantó Walter Está en una iluminación, por Dios, mejor que de día Está refrescando en la pampa, en el norte de la pampa, refresca La gente firme, abrigadita, apontonada, como pollo y gallinero ос理as Unhaj1 2'15, laanza 2'15, lax, unhaj1 2'15, lax, unhaj1 1'15 1'15, lax, unhaj1 ¡Gracias! 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 Se ha entablado una lucha Fugenio Arizaía Desde el fondo Carribe Tambor Tronco Mateo Villori El chico de Guaminí Futuro 9-15 El tanteador Tenemos el tanteador ¡Vamos! 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 La verdad Puede ser que haya quedado Alguien sin comer un partido Pero todos cambiaron Nadie repitió partidos Hubo gente para todos los partidos Todos se divirtieron Pasaron una buena tarde Un preliminar de lujo Tuvimos Un poco Nico Feralta Y me estoy Sin batería Otra vez Mete un tambor Tronco infernal Aunque no alcanzó a hacer tronco Isaías casi llega Van 10, 16 A 20 Seperti ¿De qué? Muy buen menú, que ha aguantado todo el partido. Me sobraron las piernas, no tanto como sobrarles. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ya de Garrido se mata y se va hacia abajo tira un tambor impulso una pelota baja Agustín Garrido un tambor que se eleva no demasiado llega Isaías y trata de tocar una al estilo de toque y roza la chapa pierde el tanto y se pone 11-17 y es a 20 a 20 está errado con el tambor Isaías raro en él que se vea y ya está muy buena la iluminación muy buena la iluminación muy buena la iluminación de la iluminación de la iluminación de la iluminación muy clarita no tiene cono de sombra muy bien la iluminación la iluminación de la iluminación la iluminación la iluminación la iluminación la iluminación la iluminación hay gente que se duerme acá mamá después dicen que en la zona no hay gente que ama la pelota, está fresco, 18-11, a falta de dos, hay otros partidos que van a continuar, pero me parece que los vamos a abandonar, está siendo mucho frío, como fue manejado en un minuto el partido, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, una tarde magnífica, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, no se fue, casual, se escuchó el quejido de la tribuna, la pareja, el dúo está buscando el error del trío, en este momento, están echando, buscando el error, vamos a esperar la oportunidad, vamos a plantar, vamos a entrar, vamos a matar, andmetros, vamos a matar, vamos a matar, y nos vamos a matar. guerra total adentro con dos acertados, dos tambores bajos, ahí llegó, tocó, seguimos y continuamos viendo el gran partido y continuamos viendo el gran partido ¡Vamos! 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 Está acomodando el tanto de la risa ahí, me parece La acomodó demasiado El tanto de la joya, 13-18 13-18 Quiere cerrar El dúo quiere cerrar Ya empiezan a sufrir el agotamiento Quiero que en cualquier momento va a empezar a tirar la pelota Esaías Quiere cerrar la pelota Quiere cerrar la pelota Casi se me hagan la pelota Muy bien Muy bien Muy bien Fantasma Realmente me hace recordar a mi jugador El campeonato argentino En Rosario Cuando conformaba a dúo con Agustín Garrido Y la pampa asombraba en la pelota El frontón Aplausos Aplausos muy bien de media distancia como tira el tambor 14 18 y se viene en la noche ya se ha venido en la noche y nadie afloja nadie afloja vamos Tito de México de México te digo que estamos saliendo de México y ahí llega el amigo Catuto Gendra bienvenido Catuto tarde pero viaste algún día tenés que venir a la pampa Catu este es el frontón de Quemu Quemu se aclaró que el dúo Federico Isaías Walter Benvenuto van ganando por 18-15 el saque pertenece al trío 15-18 es a 20 y ha descontado 4 puntos importantes el trío que había decaído en el juego tremendo tira un tambor Isaías la pelota casi se arrastra llega la joya Pugener y devuelve con la misma pelota o sea como la ley del tallón ojo por ojo diente por diente y consigue el tanto y ahora se ponen 16-18 usted pregunta cómo está conformado el trío bueno el trío juega y en la delantera la joya de acá de esta localidad de Quemu Quemu y Ampú Gener en el medio de